De manera muy breve, no me tardaré ni más de dos minutos, obede la pena no sólo como varón el venir a plantearme a favor de este gran logro que han hecho las senadoras en particular de esta legislatura, que le han enmendado la plana al presidente Enrique Peña Nieto. El PAN tiene la plena convicción que desde que la mujer participa en la política, ya se habla en este país contra la trata de personas, se habla y hay ley de deudores alimentarios, se habla sobre el interés superior de los menores, se habla de la política social que las mujeres le han cambiado el rostro. Desde que la mujer participa en la política, en México se defiende a la familia. Enhorabuena, felicidades a todos ustedes.